Bien amigos de Estadio Sport, finaliza el partido Edward Avila, el técnico del equipo Real Amistad que se termina perdiendo. ¿Qué sensaciones y qué conclusiones te deja este partido de la final, Edward? Bueno, un poco triste porque la verdad veníamos con mucha gana y mucha emoción de ganar la final. Pues lastimosamente al final aquí tiene que haber un perdedor y pues lastimosamente fuimos nosotros. Pues el partido del primer tiempo estuvo parejo, incluso terminamos uno a uno. No, miento, miento. El primer tiempo terminamos dos a uno con dos errores de nosotros, podría decirlo. Y pues ellos aprovecharon las oportunidades que tuvieron y nosotros el segundo tiempo la verdad no nos supimos levantar. Y pues al final tú sabes que dos errores te matan y pues incluso el tercer gol todavía es un error que nosotros no la supimos despejar. Y el jugador lo aprovechó y nos hicieron el 3-1 y pues ya fue una losa muy pesada para levantarnos de ella. Bueno, después del empate de uno por uno el partido se torna alterno, como tú lo apuntas. Pensamos que iba a crecer y que iba a llegar a tener una progresión futbolística el equipo, pero como tú lo apuntas al final se termina cayendo un poco. Pero ¿con qué te quedas en términos generales del desarrollo de todo este campeonato? Bueno, la verdad pues agradecer a los muchachos, darle felicidad a los campeones que pues fueron justos ganadores en la final. Y la verdad pues muchos equipos dejamos en el camino de equipos grandes y nosotros estuvimos aquí que muchos equipos quiso participar en una final. Cualquiera quiere estar en una final porque no todos los días se llega a una final, hay que pasar meses, hay que dejar las familias en casa, los muchachos de la parte en día a día, en el frío, en la calor. Y pues la verdad pues felicitarlos también a los muchachos de nosotros y que pues también somos ganadores porque estuvimos en una gran final. Eso es importante, el deportivismo, saber reconocer también las virtudes del equipo ganador y obviamente también el trabajo, el aporte, la lucha que tuvo tu equipo esta noche. Sí, gracias a Dios y darle gracias también a Dios por la oportunidad que nos da día a día estar aquí en estos campos y luchar y seguir luchando y Real Amistad siempre va a seguir y vamos a seguir y vamos por otro campeonato, son dos finales seguidas. Eso te iba a preguntar, ¿qué sigue para el equipo? Pues sigue igual, pues tratar de conseguir refuerzos y que nos vengan a aportar al equipo cosas mejores porque la verdad si hubieron muchos altos y bajos en el equipo, lastimosamente en la final hubieron tantos bajos que no nos había pasado. Todos los partidos, todo el campeonato, perdimos nomás un partido en todo el campeonato y pues fracasamos en la final y hicimos un planteamiento para ganar el partido pero al final nos costó la derrota. Bueno, gracias Eduardo y a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, Eduardo Ávila, el presidente del equipo Real Amistad hablando con nosotros aquí a través de Estadio Sport.